El Centro Histórico es una de las zonas de la ciudad de Querétaro en donde se encuentran rampas para personas con capacidades diferentes. Esto abona de manera importante en la movilidad de cientos de personas que las utilizan, tan solo para desplazarse a sus actividades cotidianas. No, a mí me parecen muy perfectas porque así así nada más pues ya no hay la necesidad de subirles, sí, porque realmente es muy pesado, al menos él como para subir a donde no hay una rampa, lo tengo que bajar. Aunque en este punto de la zona metropolitana hay una importante infraestructura de rampas y espacios para discapacitados, hay colonias y comunidades en donde esto no ha sido tomado en cuenta. En algunos lugares porque hay digamos como en el jardín de Guerrero, ahí hacen falta. Aquellas personas que cuentan con una capacidad diferente piden empatía para quien utiliza rampas o bahías de estacionamiento para discapacitados y únicamente solicitan que él las respete. Para mí es muy pesado levantarlo y no puedo subir la banqueta con él, entonces lo tengo que bajar de la silla de ruedas para poder subir porque no hay rampa. Juan Carlos Rablin, Noticieros, Televisa.